No, no, no sé, no sé qué voy a hacer de él sin él Si no puedo estar con él y no quiero estar sin él Sé que nunca voy a querer como lo quise a él No, 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 no sé que nunca voy a sentir tanta magia dentro de mí Y sé muy bien que tal vez no lo vuelva a ver más que en mis sueños Que reservo para que... Sé que amarlo no me hace bien, no debo estar con él, no, 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 no Sé que mi manera de ser no es justamente lo que quiere él Y sé muy bien que jamás me llegará a querer Y sé muy bien también que se olvidará de mí Pero no sé, no sé qué voy a hacer sin él Si no puedo estar con él y no quiero estar sin él Pero no sé, no sé qué voy a hacer sin él Si no puedo estar con él y no quiero estar sin él, no, 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 no Sé que amarlo no me hace bien, no debo estar con él, no, 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 no Sé que mi manera de ser no es justamente lo que quiere él Y sé muy bien que jamás me llegará a querer Y sé muy bien también que se olvidará de mí Pero no sé, no sé, no sé qué voy a hacer sin él Si no puedo estar sin él y no quiero estar sin él Y no quiero estar sin él, pero no sé, no sé qué voy a hacer sin él Si no puedo estar sin él y no quiero estar sin él, pero no sé, no sé qué voy a hacer sin él